Sé que me quieres, sé que me quieres ser ¿Cómo es que siempre te encuentro? Yo no te busco y siempre te encuentro Y los demás están hablando de tus gestos Es que no te das cuenta y quiero saberlo, quiero saberlo Sé cómo pasas el tiempo, cuando estás sola pasas el tiempo Sé que repites mi nombre, solo en silencio, solo en silencio Y de verdad que no sabes qué es lo que pasa Pareces un fantasma, pero en la mañana, en la mañana Será que se te nota, nena Ay, 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 ay Porque nada lo escondes y te corres de la luz Será porque me esperas, nena Ay, 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 ay Es que no te das cuenta y quiero saberlo, quiero saberlo Sé lo que pasa en tu mente cuando estás sola cruzas el golpe Sé que revisas mi tiempo, sé que dibujas seres sin cuerpos Y los demás están hablando de tus gestos ¿Ves que no te das cuenta? Quiero saberlo, quiero saberlo ¿Será que se te nota de nada? Ay, 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 ay ¿Por qué nada lo escondes y te corres de la luz? ¿Será porque me esperas de nada? Ay, 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 ay ¿Es que no te das cuenta? Quiero saberlo, quiero saberlo ¡Gracias!